¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Orjetivo de recompensa activo. Hagámoslo. ¡Ay, en la trapa! Para arriba tuyo. Sí, sí, escuché pasar arriba. El enemigo entrando en el área. No. No. El objetivo de la recompensa cayó. No. 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 No sé qué onda. A mí tampoco. Debe ser porque ya está quedando moco. No. 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 No tengo placa, abre ningún contacto, un lote. Cuidado que hay iguales a todas esas... Ahí está el gato. Ah, tío. Ah, hay otra puerta, hay otra puerta. Ahí te voy a pegar el zapato. No, 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 no. No tengo placa. Ahí está el gato. Reubicando zona segura. ¿Tienen placas? No. Yo tengo placas. Ahí, 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 ahí. Vámonos Voy a detonar a alguien A ver, está echando Está ahí todavía Está ahí Tengo un protetivo Hostile Hostile Se empiezan a matar los buenos Vamos, por dónde vamos Están dando a ustedes para comparte una mascarilla Tengo Espérate que por aquí, por la izquierda Bien, bueno Yo voy a entrar a la zona segura Podemos ir a la zona segura Tengo unين que está en la zona Objetivo, aquí Objetivo, aquí Objetivo Cuidado a Carlanga, está ahí solo ahí. Bueno, adelante Zapato. Por ahí hay una mal cerrada. Están perdiendo terreno. Ya, mira. Por aquí, si seguimos por el viento. Están arriba. Sí. No, están los dos juntos, weón. Ah, escopeta de mierda, weón. No sé cómo chuchas la usan. Saltaron por una ventana. Queda uno, weón. Están atrapados por una ventana. ¿Tú, por la ventana, de entonces? ¡Ah, trabajo! ¡Ah ha ha! ¡Ah! ¡Ah! por fin ganamos la quiebra jajajaja bueno me estas llamando mi viejo en el tiro dale para regresar